Yo pensaba que había dado todo lo único que iba a ocupar No, tu vas a ir estando en el mismo sitio tu postura va a ser la misma Pero como te había acabado de otra fuerza No, que no A ver, a mí yo no tenía como todo un momento, ¿está grabando? No No, 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 no Si, no, no Si, no, no Vale Te lo vas a clavar más No, que si Si Y yo le hice como que no, que yo le hago todo así así no me va a hacer Que esto es que no me va a hacer ¿Eh? Han pegado la vía a la madera, ¿vale? Mira Es el tipo de los dos Han pegado la vía a la madera Si Han pegado la vía a la madera No, han pegado la vía a la madera No, han pegado la vía a la madera No, han pegado la vía a la madera ¿La vía no puede cerrar? ¿La vía no puede cerrar? ¿Soy donde está? Deja de grabar ya ¿Que no estoy grabando? No, un montón para ti ¿No? Jajaja 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 Jajaja